¡Gracias! 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 Fernando Los y caballeros, señores y señores La princesa Y Ana Hernández ¡Póntanos! El aplauso espectacular de la primera presentación Ahí sus padres disfrutando En esta ocasión todos los señores Señor Oscar y la señora Reina Fonte El aplauso también Si son tan pobres, compartiendo con su hija A continuación, van a llevar a cabo la coronación A continuación, van a llevar a cabo la coronación ¡Ay hasta la Boira! ¡Dia! ¡El Montes! ¡Gracias! 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 Nos tienes a nosotros que somos tus padres, tus amigos y lo único que nos importa es la vida es hacer de ser una chica de bien con principios, valores y sobre todo que seas muy feliz de que tu felicidad es para la nuestra ¡Bravo! 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 ¡Muchas felicidades a mi vida! ¡Bravo! My life is brilliant My life is pure I saw an angel Of that ashore She smiled on me on the subway ¡Gracias! 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 Alejandro Tercatillo Fernández Carlos Torres José Código y Gustavo Hernández Su hermanito señoras y señores ella es Liera el nombre ¡Muchísimas felicidades! Esta noche está la especial para ellos. Los señales de mi colonia, que somos los amigos del saludo Galaxi. Estamos a su completa disposición para el futuro. A Augusto le llevaremos el apil de la variedad musical y sobre todo hacemos de su fiesta anoche inolvidable. Pueden buscar por ahí en YouTube DJ Fernando Sosa de Porden. ¡Muchísimas felicidades! ¡Muchísimas felicidades! ¡Muchísimas felicidades! Y en la oficción, lo que es con el que se siente suave por acá Por acá, lo que más todos se animó Y cuando se paró de pie, te suave por la nevada Todo el mundo baila Todo el mundo en la oficción Con hierba por la nevada En brazo les a mirar al sanzo En brazo les sonaba, yo ando con vos De mi batería se desvía tocar Y toda la casa se puso a bailar Todo el mundo baila Todo el mundo en la oficción Con hierba a bailar En brazo les a mirar En brazo les a mirar Vamos a bailar Cuando se vio en la oficción En la oficción Con hierba a bailar Todo el mundo baila 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!